Skeletons, Spiders, Monsters Skeletons, Spiders, Monsters Let's go to Halloween y no te asustes Si un monstruo va hacia ti, tú dale chunches Let's go to Halloween, nadie se aburre Pásalo de miedo y sube el volumen Let's go to Halloween y no te asustes Si un monstruo va hacia ti, tú dale chunches Let's go to Halloween, nadie se aburre Mueve los huesos y confunde Nos han invitado a una fiesta Quedan dos brujas y un fantasma Globos entre las tinieblas Y un gran pastel de calabaza Displazada de vampira Quiero parecer un bicho raro Con muertos que cobran vida Jugaré al truco trato Let's go to Halloween y no te asustes Si un monstruo va hacia ti, tú dale chunches Let's go to Halloween, nadie se aburre Pásalo de miedo y sube el volumen Let's go to Halloween y no te asustes Si un monstruo va hacia ti, tú dale chunches Let's go to Halloween, nadie se aburre Mueve los huesos y confunde Nos han invitado a una fiesta De murciélagos y de arañas Oigo gritos tras la puerta Y mil sombras frutas en la ventana Gusanos de caramelo Gatos negros de la mala suerte Y hay un grupo de esqueletos Que derraman todo lo que bebes Let's go to Halloween y no te asustes Si un monstruo va hacia ti, tú dale chunches Let's go to Halloween, nadie se aburre Pásalo de miedo y sube el volumen Let's go to Halloween y no te asustes Si un monstruo va hacia ti, tú dale chunches Let's go to Halloween, nadie se aburre Mueve los huesos y confunde Let's go to Halloween 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 Let's go to Halloween